CAPIAL MAFIA PRODUCTIONS AGUJEROS HECHO HUMO HECHO HUMO NAMAS PERTÓ PIED DE CHAPA PERO LEVANTAR CAPA UNA NOCHE EN CAPUTE VIVES CON ELLOS TE VENDO MI ALBERÍA COMPRO PADO SOLO PAGO Y DEJO LA GUERRA QUE ME TRAJO SOBREVIVIR A LA QUEMA CENIZAS CHAMUSCO CHURRAS COMENTAN RUJIRTE BAJO LA CORTEZA CRANIAL FOGO FATUO LA NOCHE ES UN PORTAL VIVIR SE DAR VELOCIDA FENAR EL GOLPE INVIDENTE DEL CONCIENTE SE ESCONDE DETRÁS HA VISTO MÁS DE LO QUE NECECITA SU CUERPO MORTAL DESPIERTA LA COMBAYA RUEDA RUEDA Y MÁS Y MÁS INYECCIÓN LETAL FUGA CADA MAÑANA O TRAVESÓ LA PUERTA QUE INVITA ENTRAVIERTA LA GULOSIDAD UNA VIDA MÁS UNA MENOS AMOR RESPETO EL REGALO QUE PERDIMOS LO MÁS VALIOSO VAMOS RECÚPÉRALO PÁSALO ESTÁS PERDIDO TESTIGO DEL ERROR SOY EL MOTIVO DE DISCULPA DENTRO TODO CAMINA PIDO FUERZA Y VALOR EL SENDERO ATRAVIESA LA NOCHE SON VOCES ESPECTRALES QUE ENLOQUEZEN LLAMANDO FUIGOS LLAMADOS FUERTE POR DEBILIDAD CORAZÓN NOBLE Y NO DESISTE LUCHA ESTÁS EN EL BANDO QUE VENCE LOS ERA PREGUNTO COMO TE QUIERO EN LO MALO SOLO LLÁMAME A DESHORA SI SUENA ES EL ALIVIO DE MI MI MIEDO SER TOFOY YO SOLO SIGO EL TANTEO EN LO OSCURO ES ALEGRÍA AUNQUE SUENE SINIESTRA LA VERDAD TE QUIERO ASUSTA EL MAL DETRÁS DE LA CARICIÓ DAME EL PUÑO Y TIEN DE TU MANO LEVÁNTAME DEL SUELO CUÉNTAME DEL HAMBRE TARRO CALLEJERO USMEA DETRÁS UNIDOS DETRÁS DE LAS OBRAS LIBRES AMO BUENO RECOMPENSA CASTIGO DIRIGIMOS UN POCO MEJOR SOLO OJOS PA' FUERA ME MIRO PIERDO DÉBIL ADMIRO EL CAMINO DE LAS ZETA QUE LLEGA ESTÁ EN PAZ LA META CARNE QUE SE PUDRE MUERTA Y ABRILLE EL OJO LA CADENA INFINITA Y UNO TODO FLIPO YO ACASO QUE BUSCAS EN ESO DIOS RODEADO DE FLECHAS INSISTIR POR DEPORTE MEJOR POR AQUÍ VALE COME SOPA DE LETRAS MÍSTICAS LO QUE ME PONE LEGAR MIRAD POR UN DISTANTE DENTRO DE OTRA LENTE NORMALITA SOBREESTIMADA TOME SOLO LOCURA CONCIENTE GOLPE DE ADRENALINA Y GRITO DE VICTORIA TREDIOS RESPIRO Y SU VIDA DE SERENIDAD OTRO DÍA OTRA HISTORIA NACIÓ DEL SUEÑO OY YA DIME DÓNDE ESTÁS COMING BANK FILE